Gracias a Dios y a la Virgen y a nuestro luchador, abogado, Rolando Aquino, que luchó con nosotros día a día para que se llegue a este momento de la verdad. Y gracias a él y a la justicia paraguaya que se hizo real hoy en este momento. La vida no se recupera, pero es bueno también que uno haga justicia. Así mismo es. La vida no se recupera, pero el dolor queda para la familia. Y eso es muy grande. Son cosas que nos pasan día a día. ¿Después de cuántos años se hizo justicia? Casi cuatro años. ¿Casi cuatro años? Pues se hizo verdad. Y estamos muy agradecidos al abogado y a la justicia paraguaya. Vamos a seguir luchando nosotros la ausencia de él. Pero le damos gracias. ¿Cuántos años tenía su marido? 52 años. Era nuestro sostén en la casa. Él trabajaba para nosotros de día a día. Luchamos juntos. Una persona muy querida también. También. Entre toda la familia, en todos los nietos, hijos, sobrinos. Hay cada uno que quedaron con dolencias. Siempre hay una falencia en la casa cuando se va al eje de la casa. Luego de una ardua tarea judicial, ¿verdad? Obviamente en los tribunales se pudo llegar a la culminación del juicio oral y público el día de hoy, esta mañana, donde se terminó la culpa y la responsabilidad penal de la persona que conducía el automóvil de la marca Gol y que causó la muerte en aquella noche madrugada ya, realmente el 17 de septiembre de 2017. Y donde ha resultado víctima fatal el señor Luis Valenzuela. Entonces, después de cuatro años, ¿entonces se hizo justicia en ese caso? Sí, y como se dice, como dijo aquí la viuda, ¿verdad? Por fin se hizo justicia, ¿verdad? El tribunal de sentencia determinó, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? De que efectivamente el culpable no era la víctima. Porque se manejó durante todo el proceso de que él tenía la culpa y que él causó su propia muerte. Gracias a Dios, conforme a la buena apreciación de los elementos, pruebas que se produjeron durante el juicio oral y público, se pudo determinar, ¿verdad?, con certeza de que quién tuvo la culpa. Y que es el otro, el que quedó vivo, ¿verdad?, el conductor del automóvil Gol. ¿El nombre de la persona? José Mario Benítez, se llama la persona que estuvo procesada, ¿verdad? Y ahora ellos cuentan con el derecho de recurrir, de plantear sus apelaciones, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad?, seguramente el proceso va a seguir, pero ya en otra instancia. ¿Cómo había ocurrido el accidente de todo el mundo? Bueno, el accidente ocurrió sobre la ruta que se llama Tupacirapé, que es un camino que va hasta la Virgen de Itacuá, ¿verdad?, en cercanías, o sea, antes de llegar, tomando como punto de partida el centro de encarnación, antes de llegar a la comisaría 40 de San Isidro, del barrio San Isidro, ¿verdad? La camioneta de la víctima fatal se encontraba a media calzada estacionada en ese lugar, y cuando el finado salía de la parte de un local, luego de hacer unas compras, como para abordar, abre la puerta, y ahí el acusado, vamos a decirle, lo traspasó a la camioneta, pero sin embargo se llevó por delante el cuerpo del señor Luis Valenzuela, ¿verdad? Eso significa que la persona que conducía el automóvil, la acusada, no llevaba, no llevaba, no prestaba la atención debida, que eso se denomina en derecho penal, violación del deber de cuidado en el manejo de un vehículo automotor. Entonces, así ocurrió, y a consecuencia de ese impacto, primeramente se arranca también la puerta de la camioneta, y es despedida la persona, ¿verdad? Es despedida su cuerpo y fallece instantáneamente a consecuencia del golpe, que le ocasionó un traumatismo del cráneo. Así ocurrió el hecho específicamente. Específicamente.